Se ven bien Y dieron la salida y se fueron a la lucha Le ve tras pie para Diosa Fortuna al brinco Mientras, en los primeros metros, la Reina del Mar Asume la delantera y cuando pasan los primeros 200 metros de carrera Tiene ventaja de 4 cuerpos, hay lucha para el segundo lugar Hay entre 4 de las participantes Diosa Fortuna, Bella Largo, también está Faradrim y afuera Gentle Catherine En los 800 metros, la Reina del Mar Sigue dominando, tiene dos cuerpos y medio en la delantera En el segundo está colocándose ahora Bella Largo Al pescuezo, en el tercero Faradrim a la cabeza En el cuarto afuera Gentle Catherine a uno y medio En el quinto está quedando Diosa Fortuna en pelea con Dama Radiante Que busca colarse en la baranda 500 metros para el final Está cediendo la Reina del Mar A la parte de afuera Gentle Catherine pasa al frente En los 400 despega cuerpo y medio En el segundo Bella Largo entrando a la recta final Gentle Catherine bastante abierta, entra a la recta a centro de pista Pero viene corriendo y despega 3 cuerpos cuando restan 200 metros para el final En el segundo se defiende Bella Largo, le ataca afuera Faradrim También más afuera Challenge Princess En los últimos 100 metros, sólida al frente Gentle Catherine, 4 cuerpos, su ventaja tiene 5 aquí al final Se reduce un poco, gana por 4 cuerpos al menos Para el segundo llega Challenge Princess Tercera Bella Largo junto a Faradrim Más atrás terminó Dama Radiante El resto con Novelera en el último lugar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.